Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Borja Caponia Academy y hoy voy a hablar un poquito de perros. ¿De qué vamos a hablar en este canal? Con Rocky, que ya está aquí saludando. ¿Qué tal no ha levantado de la siesta? Saluda al personal que te pones aquí loco. Hola, muy bien. Aquí está. Atentos a este vídeo, te vamos a decir cosas muy importantes por un punto técnico. Espero que os guste. Encontremos imágenes. En este vídeo vamos a hacerlo más serio. Vamos a entender muy bien cómo son los perros de verdad. Empezamos en Borja Caponi. El pensamiento es un estado de ánimo. ¿Y qué queremos decir cuando decimos que el pensamiento es un estado de ánimo? Bien, pues como seres humanos tenemos la capacidad de sentir y experimentar emociones y sensaciones que no estén ocurriendo en ese mismo momento. Podemos experimentar tristeza, alegría, miedo, simplemente recordando algo que nos ocurrió en el pasado. O pensando en una situación futura. Por ejemplo, si pensamos en la pérdida de un ser querido o si tenemos ilusión por ver a alguien o hacer un viaje. Además, estas sensaciones van acompañadas de reacciones físicas de nuestro cuerpo. Si pensamos en una situación que nos pone nerviosos, nos sudan las manos, nos suben las pulsaciones. Lloramos si pensamos en algo triste o reímos si pensamos en algo divertido o que nos cause alegría. Y, ¿por qué nos ocurre esto? Porque nuestro cerebro reacciona como si aquello en lo que pensamos estuviese ocurriendo en ese mismo momento. Liberando los mismos neurotransmisores. Es decir, nuestro cuerpo siente lo que nuestro cerebro piensa. ¿Y qué tiene que ver esto con los perros? Pues bien, como ya os he comentado en otras ocasiones, los perros tienen entre 200 y 300 millones de receptores olfativos. Para que os hagáis una idea, los humanos tenemos unos 5 millones. Así que los perros tienen una capacidad olfativa unas 50 veces mayor a la nuestra. Esto le permite saber qué está ocurriendo hasta 2 kilómetros de distancia o más de 10 metros de profundidad bajo tierra. E incluso pueden aislar un solo olor para seguir su rastro. Esta gran capacidad olfativa les permite oler estas reacciones químicas que se producen en nuestro cuerpo como consecuencia de nuestros pensamientos. Pueden oler los neurotransmisores que producimos al pensar. Esto hace que puedan percibir nuestro estado de ánimo continuamente. Y tanto lo que sentimos ante cualquier situación presente, como lo que sentimos cuando pensamos en su posición de pasado y de futuro. Eso sí, es muy importante entender que el hecho de que puedan sentirlo, no quiere decir que puedan comprenderlo. Esto es lo que mucha gente tiende a interpretar. ¿Por qué? ¿Por qué caemos en el antropomorfismo? El perro no puede razonar que es lo que tú estás sintiendo. Solo puede percibirlo. Y para él el olor de esos neurotransmisores pueden tener un sentido distinto del que tienen para nosotros. Por ejemplo, llegas a casa y el perro ha roto algo. Te ha mordido el sofá, ha roto un cojín, te ha mordido la pared y te das cuenta, automáticamente el perro se esconde. Él sabe lo que ha hecho, es lo primero que piensas. La realidad es que los perros no tienen una moral de lo que está bien o de lo que está mal. Ellos no saben el valor material de las cosas. La realidad es que el perro se esconde porque puede percibir tu enfado. Y muchos aquí diréis, pues el mío actúa así antes de que vea el destrozo. Y es por su actitud que me doy cuenta de que ha hecho algo. ¿La primera vez que rompió también fue así? ¿También actuaba del mismo modo antes de que os dieses cuenta de lo que pasaba? La respuesta es no. La primera vez que visteis el destrozo, es probable que os enfadaseis y le echaseis la bronca al perro. ¿Y qué ocurre? Que el perro se condiciona, además de que si lo habitual es llegar a casa y encontrar algo roto antes de abrir la puerta, vuestro pensamiento es, a ver qué me encuentro hoy. Y este pensamiento también puede percibirlo el animal. Así que, por favor, no penséis que vuestro perro hace las cosas con conocimiento de causa, sabiendo que está mal, porque enseguida vais a pensar que el perro lo hace por venganza, por fastidiaros, vais a tomarlo como algo personal y a entrar en un bucle que va en contra de la correcta simbiosis con vuestro perro. Ante determinada situación nos sentimos de cierta forma. El perro lo percibe y reacciona conforme a nosotros nos sentimos. Y por eso, repito siempre lo importante que es gestionar nuestros propios pensamientos, y entre otras muchas cosas, es algo en lo que me centro mucho en mis clases. Enseñaros a mantener la calma, tanto a nivel mental como a nivel del lenguaje corporal, a controlar mente y cuerpo, y evitar esas señales o movimientos que muestran que estamos inseguros o en tensión. El lenguaje corporal es algo importante también para nosotros. Por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo o a una reunión y queremos dar buena impresión, no podemos estar cabizbajos, con las manos en los bolsillos o con una expresión tensa en general, porque entonces no vamos a dar esa buena imagen que buscamos. Pues con los perros esto va un pasito más allá. Porque además pueden sentir todo lo que va asociado a nuestro lenguaje corporal. Por eso, tener el lenguaje gestual y corporal que sea sinónimo de seguridad y tranquilidad, nos ayudará a creérnoslo y a sentirnos más seguros de verdad. El perro siempre sigue a quien está convencido. Esto tiene un doble beneficio. Por un lado, nos ayuda a sentirnos mejor, con nosotros mismos y con mucha más confianza. Y esto, a su vez, hace que nuestro perro nos sienta fuertes, determinantes, y que somos nosotros los que asumimos la responsabilidad de proteger la manada. Y no, al contrario, el perro estará menos a la defensiva y el lugar de tomar en la iniciativa, simplemente seguirá la nuestra. Además de con el olfato, los perros también perciben cómo nos sentimos a través de la vista, no sólo por nuestro lenguaje corporal, como os decía, sino observando nuestras expresiones faciales. Esto es posible porque los perros, además de ver una parte del espectro de luz que es visible para los humanos, también pueden ver en ultravioleta. Por lo que pueden percibir muchas cosas que para nosotros pasan totalmente desapercibidas. Y os pongo un ejemplo. Todos los seres vivos emitimos luz, una luz que tiene lugar tanto en el espectro visible como en el ultravioleta, pero con una magnitud tan pequeña que hace que a los humanos no sea imposible percibirla. Este fenómeno se denomina emisión ultradébil de fotones. Teniendo en cuenta el espectro visible de los perros, hay varios estudios que apuntan a que ellos pueden percibir esta luz y, por tanto, pueden percibir cómo nos sentimos como os decía antes. Simplemente observando nuestro rostro, ya que en los seres humanos, los biofotones, los biofotones, se encuentran principalmente alrededor de la boca y en las mejillas. Por lo que la expresión de nuestra cara también guarda un significado para nuestros perros que a nosotros nos queda oculto. Lo más complicado de todo esto es tener el estado de ánimo adecuado en cada momento. Ser capaces de tomar conciencia de cómo nos sentimos y de autorregularnos, pero de verdad os digo que es la clave del éxito, ya que si el perro reacciona a cómo nos sentimos, podemos recompensar innumerables comportamientos sin darnos ni cuenta, simplemente por cómo nos estamos sintiendo. Lo vemos mejor con un ejemplo de algo que ocurre de forma muy habitual. Y os pongo otro ejemplo. Tu perro ladra a otros perros por la calle. Y tú, cada vez que ves un perro, te pones en tensión, nervioso, cruzas de acera o recoges correa. Ahora que sabes que el perro puede percibir tu estado de ánimo, te darás cuenta que con este comportamiento, lo único que conseguiremos es reafirmar el ladrido del perro. Porque con tu inseguridad lo que le estás dando a entender es que lo que se acerca es efectivamente una amenaza. Y su comportamiento está justificado. Este y muchos de los mal llamados problemas de conducta son creados, reforzados o motivados por nosotros mismos. Partiendo de esto, podemos darnos cuenta que el adestramiento para solucionar supuestos problemas de conducta es un tanto absurdo e incluso puede ser hasta peligroso. Ya que, por ejemplo, en el caso del positivismo, cada vez que vemos un perro por la calle y le ofrecemos al nuestro una chuche para que relacione ver a un perro con algo positivo, puede parecer lógico, ¿no? Pero puede serlo si dejamos de lado algo que es básico. Cuando premiamos a un perro, estamos premiando, queramos o no, su estado de ánimo del momento. Es decir, si nuestro perro ve a otro perro y se pone tenso y en ese mismo momento damos un premio, estamos alimentando esa tensión. Estamos diciéndole que, si está tenso, recibe una recompensa. Esto es algo que no se hace solo con comida y de forma consciente, sino que muchas personas en esta situación empiezan a decirle al perro, tranquilo, tranquilo, que no pasa nada, ya está, no ladres. Sin embargo, el perro no entiende lo que estamos diciendo, entiende que estamos inseguros, que estamos tensos y que además estamos hablándoles. Cosa que normalmente hacemos en positivo y que además estimula el sentido del oído en un mal momento. En esta misma situación hay otras personas que lo que hacen es dar órdenes al perro porque les da sensación de falsa seguridad, de que el perro les hace caso. Y ahí va otro ejemplo. Ven otro perro y mandan al suyo que se siente. Sin embargo, esto tampoco soluciona nada porque ni tu estado de ánimo es el correcto ni tampoco lo es el del perro. Que esté sentado no implica que esté tranquilo. Es una posición que hemos reforzado nosotros. No es parte de su lenguaje corporal natural. Y además, normalmente, después de una orden, viene un premio. Por lo que la orden en sí ya está motivando al animal. Teniendo en cuenta todo esto, ¿Pero seguís pensando que el perro es el que tiene un problema de conducta? ¿Os dais cuenta que es el humano el que no entiende al perro y fomenta su comportamiento sin darse ni cuenta? Y como siempre digo, esto no es un tutorial. Los perros no vienen con un libro de instrucciones y no hay unas pautas que seguir para cada supuesto problema. Es un trabajo orgánico, día a día. Hay que dejar de centrarse en el perro y en el supuesto mal comportamiento. No hay que preguntarse cómo hago para corregir esta conducta, sino qué he hecho mal para llegar a esta situación. El primer paso es dejar de dar cualidades humanas al perro, para bien y para mal. Para dejar de tomarnos personal sus acciones y, por supuesto, para no malinterpretar lo que realmente está pasando por su cabeza. Porque si todo lo comparamos con nosotros y lo asociamos a nuestra percepción del mundo, nos estamos perdiendo la suya. Que el perro tenga o no tenga sentimientos, pensamientos abstractos como los de los humanos, no lo hace ni mejor ni peor que nosotros. Lo hace distinto. Y por querer pensar de forma egoísta que son como nosotros, nos estamos perdiendo todo su mundo y dejamos a un lado su realidad. Lo que de verdad están experimentando. Y ahí es donde entra el maltrato pasivo. Pero eso, amigos y amigas, da para otro vídeo. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No lo abandones. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!